Bienvenidos al acto de reconocimiento a la lucha de los familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Este es un año que marca un hito en la historia, en nuestra historia, en la historia de los familiares, porque venimos de un acto donde... fue un acto que durante 18 años compartíamos junto a AMIA y este año a los familiares que integramos este grupo se nos vetó la palabra. No nos sentimos arrepentidos de todo lo que el año pasado hemos dicho, porque no hemos dicho una sola mentira. Nadie de todos los acusados en las denuncias del año pasado salió a desmentir una sola de las denuncias. Somos argentinas, vivimos en el mismo país y lo que pasó, pasó para todos los argentinos. Y acá tenemos que estar claramente unidos para que se obtenga la verdad y la justicia. Y por supuesto esto se consigue manteniendo viva la memoria, que es lo que a veces nos invitan a perder. Y se creen seguramente que excluyéndonos, que de hecho las abuelas de eso sabemos mucho, y de cerrarnos puertas y de invitarnos al olvido y luego combatirnos cuando estamos vivas y presentes, de eso sale la otra fuerza que es la contestataria, que cuando hay una oposición uno se pone más fuerte, más tenaz y más convencida de que hay que seguir. Todos los que están aquí adentro, tanto los legisladores como los que aquí nos están acompañando, las madres, las abuelas, sabemos muy bien lo necesario que es sentirse abrazado, sentirse contenido, sentirse escuchado, respetado. Porque respetándonos a nosotros están cumpliendo la premisa más importante, que es respetar a las víctimas. Y hoy se les faltó el respeto a las víctimas. Acallando a los familiares, le faltaron el respeto a las víctimas. Estos son los dirigentes que no representan a la comunidad judía argentina, que se distinguió a lo largo de la historia por pelear por su vida, por denunciar, por entregar su vida con valor, sin medir las consecuencias, porque por sobre todas las cosas está la dignidad. Esa que ustedes nos están dando con esta caricia para el alma que tanto necesitamos. De la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos resolvimos darles un lugar hoy, en primer lugar, un lugar de homenaje a la lucha que han emprendido durante todos estos años, porque son realmente los familiares, los amigos de las víctimas, las distintas organizaciones de familiares que existen a partir del atentado a la sede de la AMIA, los que han mantenido firme el reclamo de memoria, de verdad y de justicia, para encontrar a los culpables de lo que fue este terrible atentado. Este es un momento en el cual el Estado Nacional está presente frente a los conflictos y la impunidad. Esta es la razón de ser porque también vengo a este lugar. Por lo tanto, más que venir a acompañar a los familiares, y decirles que cualquier lugar, pero aquel era el lugar de hoy a la mañana en donde tenían que hablar, va a ser importante para la lucha y que hay muchos argentinos que los escuchamos y los queremos seguir escuchando durante todos los años que haga falta seguir luchando para conseguir más memoria, pero por sobre todas las cosas, verdad y justicia. Es casi imposible pensar la recordación de un hecho cuando las víctimas o quienes han sobrevivido no pueden expresarse. Creo que si uno toma otro tipo de hechos de esta naturaleza, o algo mucho más terrible, como fue la Shoah, creo que yo no me imagino un acto de recordación de la Shoah sin que alguno de los sobrevivientes pueda expresarse y pueda decir lo que significó ese tipo de barbaries y lo que eso implicó después, ¿no? Y lo que sigue implicando. Me parece que silenciar esa voz, independientemente de cualquier tipo de excusa que se quiera plantear, me parece que es un grave error.